bienvenidos al colegio nacional de educación a distancia mi nombre es jonathan soto soy el coordinador de educación cívica a continuación presentaremos un vídeo sobre materia muy importante en un décimo año esperamos que sea de su provecho el tema que abordaremos se llama ciudadanos y ciudadanas fortalecemos las actitudes y prácticas democráticas forma parte de los contenidos del primer examen ordinario de quinto año actitudes ciudadanas una actitud es una disposición de ánimo manifestada de algún modo cuando hablamos de ciudadanos nos referimos a las personas que ejercen sus derechos y deberes que los comprende perfectamente los promueve los critica los exige también los cumple y los solicita dentro de las normas establecidas para esto por supuesto en un marco de respeto y legislación vigente entonces las actitudes ciudadanas son esos comportamientos que las personas realizan y que favorecen a la cultura democrática entonces cuáles son las principales actitudes ciudadanas que debemos tener en nuestra sociedad para la mejor convivencia por ejemplo la búsqueda de condiciones que hagan más real la libertad propia y ajena el respeto a los derechos humanos la ley y las normas la búsqueda de la igualdad real el aprecio por el diálogo el manejo de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos el respeto a la institucionalidad democrática y la reciprocidad respeto y lealtad en las relaciones humanas qué son prácticas ciudadanas bueno una práctica es la implementación de una acción concreta en este caso del ciudadano y la ciudadana sobre su propia ciudadanía las prácticas ciudadanas entonces es cuando los ciudadanos ejercen su ciudadanía por ejemplo cuando basamos las prácticas en derechos y deberes cuando aplicamos la responsabilidad tributaria cuando participamos social y políticamente cuando tenemos buenas relaciones interpersonales cuando hacemos una actuación constructiva en grupo cuando respetamos la libertad ajena cuando decimos no a la exclusión cuando decimos no al autoritarismo ni lo permitimos ni permitimos la imposición de las demás personas sobre los más débiles cuando decimos no al racismo al sexismo o a la xenofobia ahora veamos el concepto de competencias ciudadanas son conocimientos y capacidades y destrezas que abren la posibilidad de actuar como ciudadano y ciudadana las competencias entonces se refiere a saberes que las personas tienen y cómo los pueden implementar cuáles son las principales competencias que debemos desarrollar los ciudadanos en costa rica bueno debemos deliberar y tener sentido de comunidad tenemos que llegar a consensos y también respetar los disensos debemos aplicar la negociación colaborativa buscar comunicación social y política efectiva y ejercer liderazgo democrático de la mejor manera a continuación les presentamos las referencias bibliográficas que tomamos para las imágenes que el vídeo haya sido de su provecho y que pueda utilizarlo complementando lo con la información que va a encontrar en la página web y además con la antología recuerde que tiene que repasar estos contenidos para el siguiente examen muchas gracias por su atención y